el censo de 2020 termina en septiembre debido a decisiones políticas tomadas en washington dc es crucial que todos seamos contados los datos recopilados en el censo informarán la distribución de más de 675 mil millones de dólares en fondos federales a los estados y comunidades cada año durante los próximos 10 años para aspectos como atención médica asistencia alimentaria e infraestructura es importante que todos respondamos para dar forma al futuro de nuestras comunidades si no ha respondido el censo responda hoy si conoce a alguien que es reacio a ser contado aliéntelo a participar todas las respuestas al censo 2020 son seguras y están protegidas por la ley federal las respuestas del censo sólo pueden usarse para reproducir estadísticas no pueden ser denunciados legalmente a ninguna otra agencia del gobierno de eeuu obtenga más información y responde el censo hoy en 2020 census.gov